Cuando ocurre una emergencia humanitaria, tenemos un equipo de personas especialistas que se pueden desplegar al contexto de emergencia en 24 horas. Cuando el equipo de emergencias llega al contexto, lo primero que hace es realizar una evaluación de necesidades. Lo hacemos a través de hablar con las personas afectadas, pero también con diferentes organizaciones locales que están en el terreno para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo y cuáles son esas necesidades. Cuando ya hemos identificado las necesidades, lo que hace el equipo de emergencias es preparar una estrategia de respuesta. En nuestro caso, trabajamos en diferentes sectores. Nuestros sectores de especialización son nutrición y salud, agua, saneamiento y higiene y medios de vida. Cuando el equipo de emergencias ya ha identificado estas necesidades y ya está coordinada con las diferentes autoridades, lo que hacemos es llamar a diferentes proveedores que hemos identificado para hacer las diferentes compras. Por ejemplo, si lo que hemos identificado es que es necesario hacer distribuciones de comidas, llamamos a diferentes almacenes donde depositar esas comidas, pero también a diferentes cocinas para poder cocinar todo eso que la población necesita. La respuesta de emergencia puede durar hasta tres meses, pero después de ese tiempo las necesidades continúan. Por eso hay equipos técnicos que se quedan en el país afectado para seguir dando respuesta a medio y largo plazo. Gracias. 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 Gracias.